Para descansar, unos platicando y otros cantando, con un bajo viejo para divagar. Un día yo y mi padre nos fuimos al pueblo, íbamos contentos yo y mi papá. Con una peseta fuimos a las vistas, hasta que llevamos pa' con la mamá. Ahora estoy solo, mis padres y amigos, pero yo los traigo en mi corazón. El sol y la luna han sido testigos, de cuando anduvimos piscando al volón. Los años cuarenta, la época de oro, como los añoro quisiera llorar. Hoy soy montelado, hay son bellos recuerdos, y aquellos momentos que no voy a esperar. Pero esto no es un gran intermédio. Gracias. 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 ¿Están bien? ¿Están preparados? A ver, pero bueno, hay otra. Hay otra otra y entonces te cantamos. Para, I didn't know you're saying that this is true. I didn't know you're saying that this is true. No, 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 no. Esta vamos a chequear la toca. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Vamos, ¿están bien? Ah, he tomado un portugues, otra vez de vuelta, pero hay mucha canción, hay una canción de Christmas que quisiera matarte también, que estoy en el recuerdo. Todos son bailingos, como dice Miguel, este, tengo Dream Kitchen Paint, pero no, no van a dar ganas de, voy a cancelar un poquito para Neo Moon, pero no, he tomado un portugues. ¿Por qué? Ok, entonces me ha mostrado muy bien, me ha mostrado eniesz que me distro el tiempo, y empe digo, estaba muy caliente. Entonces voy a probarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!